¿Es que ya nos gusta cómo canta nuestra piconera? ¡Alegrá esas caras! Si nos llega la muerte, que nos llegue cantando. Pero es que somos niños chicos para asustarnos de cuatro gendarmes con bigote. Venga, que tristeza ya ha habido bastante en Zaragoza. Los arras, ¿y ya has oído? ¿Meno tristeza o te mando a pegar tiros a la muralla? ¿Yo a pegar tiros? ¿Y que se quede esto sin un hombre que sus defienda? ¿Que nos defienda de qué? ¿Como no sea de los clientes que se van sin pagar? Rafael, chiquillo, ¿yo qué te creía haciendo correr a los franceses? Ya he visto a Domingo. Ahí lo tiene, haciendo correr vino, porque es lo que es otra cosa. Cuida de ti y de vuestra hija, ¿te parece poco? Me parece bien, pero no en estos momentos. Ahora que están los franceses a la vuelta de la esquina, como aquel que dice. Anda, lleva una jarra, Rafael, ¡y espabila! Cuando el almendro torea, la plaza se bambolea. ¡Ay, qué valor, qué valor! Es gitano y es de Ozuna, con un color de aceituna. ¡Ay, qué color, qué color! Y cuando aparece para el paseillo, lleva su sombrero, no es algo así, Lillón. Y hasta una barrera, con pena y con falta, por ver al almendro a la garganta. ¿Dónde está ese toro negro, que tiene tanto poder? ¿Dónde que aquí está el almendro, para enfrentarse con él? ¿Dónde está ese toro negro, pa' qué se quiere ocultar? Se ponga donde se ponga, lo tiene que matar. ¡Un francés! ¡Un francés! ¡Un caballo! ¡Vamos, niño, vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, marchao! ¡Fuera de aquí, niño! ¡Quieto! ¡Lola! ¡Lola, un francés! Parece que lo traen prisioneros. ¿Vos a ver al francés? Cuando cordillo esa rosa, debió de pararse la sangre misma. Mira con qué poca cosa, cariño del alma, se mata un cristian. No lo han matado de un tiro, señor de los cielos, que Dios lo maté. Tuvo la culpa un suspiro, y el cante guajiro de una mujer. Si supieras, soldado valiente, lo bien y lo mucho que Dios te pediría. Que llevaba tu nombre en mi frente, para repetirlo de noche y de día. Malaya, seas la guerra, que arranca las flores igual que un ciclo. Bajo un puñado de tierra, que tengo la gloria de mi corazón. Por defecto benfino, viene a contar, lo que vio en el camino, sea mentira verdad. Por tres reales cocinos, ninguna banda puede hacer nada. Ninguna banda puede hacer nada. Con permiso, Domingo Carmona de Sanlúcar. ¿Béritos que alega? Segadita no, y no quiere ver a los gabachos por las calles de su tierra. Está bien mujer, admitido. ¿Qué noticias traes, Domingo? He estado con un grupo viglando en la playa. Parece ser que doce de los voluntarios... ...cayeron en una emboscada y se lo han llevado prisioneros. Maldita sea la guerra. Rosarillo, saca más vino pató. Hoy, invita Lola a la piconera. Hijo, ¿de dónde sale? Vengo de la muralla. Parece ser que los franceses volvieron... ¿De veras crees que soy tu enemigo? Pues una cosa sí. Lola, la gente quiere que cantes. Calienta un poco de agua y tráemela en un ajo faina. Y no le diga a nadie lo que acabas de ver. ¿Te entera? A nadie. ¿A dónde llevas eso, Rosarillo? Yo, pues, arriba para lavarme. ¿Y Lola? En su habitación cambiándose de ropa. Con su permiso, señora Acuña. Espera, iré contigo. Quiero hablar con Lola. No se moleste usted. ¿Ahora le digo yo que salga? Prefiero ir contigo. Si por ahí está todo muy revuerto. ¿Ahora viene Lola? Te he dicho que voy yo. Como usted quiera. A la nananita de Lo gitano de Lo gitano Duérmete en tu punita Clave el temprano Clave el temprano Duerme y no llore Duerme y no llore Con tu cara en mí Manos, María, do loré Con tu cara en mí Manos, María, do loré No te molestes, Rafael Lola no está ¿A dónde ha ido? Estaba ya vestida para salir a cantar Cuando la llamaron de la junta de defensa Parece que es una cosa muy seria Te lo voy a dar su merecido a... ¿A quién? A quien nos hubiese engañado Naturalmente, señor Cuídate, Torrosarillo Que los demás canten y se diviertan Como si yo estuviera aquí Y cuando venga Rafael Dile que a España Se las puede servir de mucha manera Parece fácil decir adiós Pero cuando llega el momento duele Vete dentro, Rosarillo Que yo no te vea cuando doble la esquina Es que el señor